Ay, su brillito, mira, me manchó. ¡Huele esa vieja! Qué siática, ni qué la chingada. Resucitas con uno de estos. Te hijo amarrado. Papi, desamárrame, papi. Es que sí es cierto, ya he ido a los 50 años y ya vale. Pero ya, mira, ya me vale madre. Ya no me preocupo por nada. Ya me voy al Oxxo en bata. Con una chancla, una y otra de otra. Sin chichero. Ya me vale madre, ya. El otro día sí me fue bien mal. Me correteaba unos perros, señora. Imagínate, y sin chichero, güey. Parecían chacos estas madres, ¿eh? De por sí ya la mamografía y el pedicure me lo hacen al mismo tiempo, acá. Oye, qué feo examen de la mamografía. Fui aquí a mi examen, mira, te agarran así. Los señores que no saben de eso, qué feo. Mira, te agarran la chichecita y te la ponen arriba de una plancha. Yo nomás veía donde esa madre le iban apachurrando. Era mi pezón. Se iba para allá y se regresaba. Parecía milanesa de pollo esa chingada. Cabrón, me la dejaron como blea a los güeyes. Le digo, estás viendo, cabrón. Y es que yo generalmente, yo ya no me veo en el espejo. Porque digo, pa, qué chingado están me mortificando. Que se me cayeron las chichis. Que no sé qué. Pero hasta brutas. Hoy tengo un espejo en el baño. Y ayer precisamente, quién sé cómo me estaba bañando y me apendejé. Así, quién sé cómo volteé. Oye, una chichevisca, güey. Así en chanfle. Dije, a la madre. La cesárea, güey. Hace años que no me la veía. Como me alivian el seguro social. Ya ves que ahí les vale madre. Donde caiga el seguro, chinguele. El bisturí. Me abrieron de aquí, acá, güey. Parece que se les fue la luz cuando me estaban operando. Le digo, oye, cabrón. No es la autopsia. No era un becerro. Es un niño, güey. Lo que me iban a sacar. Pero, no, yo creo que hace más estragos con los hombres. ¿Verdad, señor? Estudiándome. De los 50 también se despedorran todos. Se convierten en salsa catsup. Hay que pegarles por atrás para que salga de Chile. Ahora sí, síganse riendo, méndigos. No, porque cuando están jovencitos, mira, así como quién te diré. Puta madre, puro cascajo. Me aventaron acá. Chinga madre. Un chamaquito, hombre, de jodido. ¿Dónde? ¿Dónde están? Anda. No, mira como este que está aquí, el camarógrafo, mi vida. Flaquito. ¿Cómo te llamas, mi vida? Andrés. ¿Cuántos años tienes, Andrés? Ay, 19. Su pinche, ma. No, señora, mire. Con uno de... Con un piquete tienes, cabrón, para que te... Se te cierra la mollera de un madrazo así. Qué siática, ni qué la chingada. Resucitas con uno de estos. Pa' qué, ¿quieres un viejito? Estos se te zurran en la cama y estos... Pero luego, estos se... Si estos se apendejan, se consiguen noviecías, chiquillas, pedorras. Ni novia tienen, tan jodidas, no tienen dinero. A veces no traen ni pa' una recarga, pedorra de loxo, 20 pesos. ¿Qué te regalan? Un globo cagado es lo que regalan. Yo te compro una moto, cabrón. Un carro. En que mensarte en Electra se la compramos, cabrón. Chequeto. Tú visualízate todo morón esprieto en tu moto chingona que te voy a comprar. Es más, mañana te llevo a Julio Cepeda, que compres lo que quieras. Sí, pues así, jovencito, está con madre, ¿no? No, le digo, fíjate, mi viejo ya se pone pendejo, también tiene 52 años. Ya no, le digo, una amiga, le digo, este, mi viejo ya no me quiere matar la rata. Le dice, ¿cómo? Le digo, no sé, ya no quiere el güey. Pero ya le bailás, ya le bailo, un chupirul, nada quiere. Hasta me quité las placas, güey. Como churro el güey, no quiso. Me dice, pues no sé, provócalo, le digo, ¿pero cómo? Dice, pues cómprate un egligé. Le dije, ah, sí, es cierto, un egligé. En mi perra vida me he puesto una madre de esas, tú. Oye, me valió madre, me fui a Estados Unidos y me compré uno. Primero me fico, había unos blancos divinos, pero dije, no, blanco no. Imagínate, voy a hacer marranadas en la cama, hay uno blanco. Va para decir que me voy a acoger al sacerdote de la escuela. Ahí, no, dije, no. Rojo menos, con este cuerpazo, que aún voy a parecer jarra de culé. Y dije, no, ni lo mande Dios. Negro, güey, el negro nos hace el paro a todas, güey. Estás bien pinche gorda, ponte un negro y te... Ay, estás bien flaca, güey. No, pues llegué, me lo compré. Bien chula yo. Llegué, me lavé las pantufles, todo bien a gusto. Me puse el neglígué. Primero modelé en el baño. Chingue su madre, las nalgas llenas de piquetes de zancudos. Es lo único que me pican en la casa, los zancudos, güey. Nalgas de muela picada. Dije, me vale madre. Oye, salgo del baño y mi viejo desparramado en la cama. Mira, se los voy a describir. Traía un calzón aguado. Se le salió un huevillo por un lado. El otro huevillo por el otro lado. Y la otra toda escabezada. Y le digo yo, gordo, mira, gordo, el neglígué que me compré. Hazme el amor, gordo. Voltea y me bebe. Tengo hambre, dénme unos tacos. Yo estúpido, mira, neglígué que me compré. Por favor, hazme el amor. Ponme de perrito. Pues no me amarró en el pato el hijo de la chingada. Comie en gachos. Y es que sí, nosotros las mujeres somos, definitivamente somos más cabronas que los hombres. Los hombres piensan que nosotros cuando estamos reunidas platicamos de recetas de cocina. Qué chingados. Puras marranadas. Ay, ya te fijaste el bultote del compadre, güey. Sí, platicamos puras porquerías. El otro día precisamente estaba yo, chaval, como las tres de la mañana. Y ya ves que siempre se hacen las noches y te quieres poner a dieta, güey. Y agarran, no, mañana me voy a poner a hacer la dieta keto y la chingada. Yo no sé en qué momento terminé viendo porno, güey. Es que neta, yo no sé qué madre tiene YouTube, te llevo un video y otro video. Y justo en ese momento me habla mi amiga, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, aquí en la casa, chada. Me dice, vente, vamos a ver una película. Le digo, no, güey, mañana me voy a presentar en la arena. Le digo, tengo que estar bien dormidita. Dice, ándale un rato. Le digo, bueno, está bueno. Oye, ya, güey, chamar, es que es buena amiga. Entonces, no le puedo decir que no. Llegué, tenía una tele chingonota ahí. Me dice, tenía cacahuates, whisky. Le digo, ¿pero qué vamos a ver? Le dice, voy a poner unas porno. Porno. Ándale. Le digo, no, güey, eso ya no me llama la atención a mí. Ya estoy vieja, pesos. Ándale, bueno, tal. Oye, va saliendo con pura pornografía. De puros chinos. Pinche chinos, le digo, de por sí los tenemos atravesados. A los cabrones esos. Por su culpa estamos empinados aquí, tú. Esos pinche chinos nomás saben hacer COVID, pelucas y jices para los cucarachos. Salen bien buenos, ¿verdad? Oye, va saliendo un chinío, un pedorro este tamañito en la chingadera. Se baja el pantalón. Una pinche crayolita, pedorra. Y le digo, no, hombre, güey. Y luego se sentía bien castigador. ¡Oh, soñío! Te voy a desplosar, pelayo. Mira, 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 perro. Ya quita esas mamadas. Pon una de negros. No, no, es que son las de león negros. ¿A poco no son otro pedo? Oh, no, esa chingadera. Brillosa, brillosa esa madre. Oye, hasta parece que traen Google Maps. Esas madres. No, no, es que esos negros hasta te tironean el techo y la chingada. Es otro pedo, güey. No, le digo, préstamela porque mi viejo ya nace como las pastas de dientes cuando ya están secas de amare. Y fríos para acabar la de chingada. Le digo, no, ya no pide uno la del negro el WhatsApp. Ya con la de Lupe, el de Bronco, me conformo, le digo. No, somos tremendas nosotras, las mujeres. Y es que te digo que lo que te digo, cuando las mujeres estamos de 20 años, las pláticas son bien diferentes. Platicamos de chavos y de que no sé qué, que me llevaron un motel. Yo dije un motel, que tenía columpio y camasutra. ¿Tú te acuerdas del columpio y camasutra? Yo no sé qué es eso. Yo como siempre cogí en el monte, no sé qué madre es eso. Es que es otro pedo echar palo en el monte, güey. No, no. Mira, cuando no tienes dinero, ¿qué haces? Agarras brecha, güey. Enche, pero las nopales y la madre con... No, todo da. Ya nomás cumples 30 años tus niños en la escuela y están este huerco chingado en el colegio. Me perdió el chaquetín. El libro de inglés ya le dije al puñeta, róbate uno, cabrón, a ver cómo le haces. Pero ya las reuniones de los 50 para arriba ya valió madre. Ya las reuniones son en el Sambor. A tragar café, que por cierto no vayan a Sambor, pinche café feo. Te tragas uno y no duermes en 10 días. Ay, por eso es el logotipo de los búsquedos, que están con los ojos pelones así. Oye, a platicar puras chingadas enfermedades. Oye, con las amigas. Ay, mana, estoy bien mala de las piernas. Y la otra es que va a llover, comadre. Oye, como que juegan competencias. A ver, ¿quién está más jodida que la otra? Yo tengo diabetes, comadre. Y la otra, pero yo tengo tiroides. Y la otra, pero yo tengo almorranas mixtas. Ahí escuchas todas las enfermedades habidas y por haber. Y a mí me preguntan, ¿y tú cómo estás? Digo, yo estoy con madre, wey. Ya nomás me da miedo que llegue sábado, porque ya mi marido desde la tarde me anda haciendo la ronda cuando quiera, ¿verdad? Pasa y me agarra una nalguía. Me pedí una chichilla. Dije, ¿este quiere? Ya nomás lo veo que se chinga un kilo de viagra. Dije, este cabrón sí quiere. Sí, te digo que la otra amiga platicando. No, es que no, mana. Yo con la pinche menopausia. Los pezones desde que me embaracé me quedaron negros, como galletas óreos. Pues hasta ahorita es fecha que no me trago una, wey. Una galleta ahora me imagino que le estoy mordiscando el pezón a mi comadre. Le digo, no. Yo paso, le digo. Oye, mi viejo, ya con la espada desenvainada llegan a chingar la madre y mis nietos. Cuídame a los niños, mamá. No, no chingues. Mañana voy a seguro a recoger la insulina de tu papá. Me va a levantar muy temprano. Ay, ama, nomás dos horas. Así me dijiste el otro día. Tres días me dejaste a los huercos, cabrones, aquí en la casa. Me desmadraron matas y me hicieron un desmadre aquí. Ándale. Si no llegas en tres, en dos horas te dejo los huercos en el bulevar. Ah, cabrón. Chingue su madre el div. Oye, ese viejo, pues si van a venir, esconde la fruta y la verdura y las cocas. Todos se tragan, pinches huercos. Parecen termita los hijos de la... Oh, tan terribles. Oye, hace días estaba bien. Yo quiero que me regalen algo para tomar. Fíjate, de todo hicieron a mí. Porque como soy mujer, me hacen de menos de todo. Sí, eso. No, por esto no he hecho tantas cosas en la vida. A ver, producción. Mire el arreglo peorro que pusieron ahí Marisol Vázquez. ¿Qué es eso? Y la presentación que les mandé, puñetas, ¿dónde quedó? Oye, todos son de aquí de Monterrey. Yo soy la única extranjera. ¿De dónde, señora? Ah, San Nicolás. Ah, está muy chingón San Nicolás, señora. Tráen que irse porque a las 11 es el último camión que pasa para allá. Pues yo soy de Monclova. Monclovita. Me caga que digan que es un rancho, güey. Me dan ganas de aventarles con marranos y gallinas. Oye, ya las viejas son... Parece que se detuvo el tiempo en Monclova. Las viejas no salen para ni madre, nomás tan echadas, viendo la rosa de Guadalupe y haciendo tortillas de harina, güey. Unas pinches tortillonas. Mamá hacía seis kilos de harina a diario para darnos de tragar a nueve cabrones. Ya se machucaba las chichas con el palote, la pobre de mi madre. Para darnos de tragar a tanto cabrón. Monclovita. Yo sí fui muy cabrón, a los cinco años le pregunté a mi mamá, ¿cuándo me van a crecer mis chiches? Dijo, hasta los 15. Le digo, mamá, yo las ocupaba para el viernes. No, ya a los 15 años ya andaba de cabrona. Ya quería que me arrimaran el camaroncillo y la chingada. Me consiguió un vato y dije, hoy necesito un novio, esté como esté. No, pero sí me mamé, güey. Feo el hijo de la chinga. No mames, parecía figurita prehispánica, cabrón. Bailaba y llovía, cabrón, de veras. Ni la olla express le chiflaba al cabrón. Feo el güey. Y ahí voy con mamá, le digo, mira madre, te presento a mi novio. Dijo, ay, cabrón, ya lo vacunaste esa chingadera. Cabrón, parece ultrasonido, todavía no se le forman los ojos ni la boca. Pues sí, mamá, está feo, pero... ¿Vieras qué bonito es por dentro? Ese, pues, pélalo, chingada madre, está re feo. Pero así estaba, como la cosita está. Chiquito. Ahora ya nomás me la pasco, masticando aire. ¿Qué tienes? ¿Qué digo? Ay, Dios. Está como yo, estoy bien apretado. ¿Qué? No les estoy diciendo que mi viejo ya no me mata la rata. Tráeme algo para tomar, masturberto. Así se llama, güey, masturberto. Oye, hace días estaba viendo un video de Laura León. Yo me quedé sorprendida. 70 años la señora, güey. 70 años y cuerpazo de amare. Nomás que está fea. Ya tantas cirugías, tantas chingaderas que se hacen. Ya se limpia la cola desde acá, desde arriba ya. Hagan de cuenta que tiene cuerpo de Selena y cara de quien la mató, cabrón. A ver, pásame la peluca de la Laura León, mamalona, a ver. Órale. Le voy a poner música aquí porque... Hay más ambiente aquí en un velorio. Aquí, cabrón. A su pinche. Yo nomás parezco Joto, cabrón. Chejotote y baratero, güey. Los que andan allá afuera del Matehuala ahí. A las 5 de la mañana. ¿Qué pasó, cabrón? A 20 bolas el chupón. ¿Qué pedo? ¡Tesoro! A ver, espérate. Pero Laura León siempre sale bailando con tres jotitos atrás. Écheme la mano, señores. ¿Dónde está mi flaquito? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosita linda que me dijeron que iba a venir? Ahí va. Ahí va. ¿Vas a venir, Andresito? Tu moto, puñeta. ¿No vas a quedar la moto? Allá eres de arriba. Pásale, ven. Ándale. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Acá, tú güero, ¿me ayudas? No, si ya no puede ni con su alma. El señor que está ahí. Este que está aquí. Si está vivo, ¿qué pedo? A ver. Ah, si todavía se mueve, todavía se mueve. Todavía tiene pulso, güey. Uno más, ¿quién más? ¿Dónde? Pásale, chiquita. Los del INSEN también participan. Henry. A ver, aquí el señor. Usted, amigo. Ándale, culo. Pásale. 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 Pues, ¿qué? Pues, órale, güey. Ahí viene, con esa pinche hueva, chiquita. Ándale, ándale. Este es el chamaquito que me dijeron. No chingues, güey. A ver, hazte para acá tú el grandote, ¿no? Sí, pastor, dije chamaquito, güey. Ándale. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. ¿Por qué les ponen esos nombres a tu Jonathan? Jonathan. Pedro, Juan, chingones. Jonathan, ¿cuántos años? 29. Ah, bueno, todavía. Todavía trae leche hasta para el gato, güey. ¿Y tú te llamas? Pedro. ¿Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro. Pedro, qué gusto de verte. Pedro, ¿cuántos años, Pedro? 48. No, hazte para allá, a ver. ¿Y tú, güero, te llamas? Gerardo. ¿Cuántos años? 32. No, no, vente para acá, chiquitón. Sí, pues, ah, güey. Pero tú hazte para allá, güey. O sea, no te sorbeses. Vente tú en medio, en medio. ¿Han ido en table dance? Tú sí tienes una pinche cara de enfermo. Dios que te gusta ver porno de enanos con viejitas y perros y la chía. Tú, mi vida, ya fuiste. Tú no has sido, mi vida. Ay, chiquito. Yo te voy a hacer un privado que en tu perra vida lo vas a olvidar, chiquito. Le voy a hacer la circuncisión a mordidas. Vamos a empezar acá con el enfermo. Pásenle, compadre. ¿Quieres peluca? Sí. ¿Te digo? Cuarenta y tantos años. ¿Te gusta la güera o la negra? ¿Eh? El color. Ahí está. Árale, el pinolillo. Por eso los violan y los matan y la chingan. Suéltala. Bien perra, maldita. ¿Vas a bailar, puñetas? Pues, ¿a qué vas? Muévete, ya es Pamela. Aquí, aquí. Así, muévete. Muévete, perra asquerosa. Ya, está mal. Tú, mi vida. A ver, güerito. ¿Quieres peluca tú o así? Ah, sí quieres peluca. Fíjate. A ver, la otra negra. Vente, güerito. Hazte para acá. Pero ábrete aquí. Está haciendo mucho calor. Su pinche madre. Ya no más. Ahí si te sobran unos, me los donas. Porque ya la mía quedó muy pelona esta madre. A ver, esta madre. A ver. El hermano de los chicharrines. Échale, compadre. Bien perra ella. Se menea, 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 se menea. pinche culote muy bien así era puñetas mi vida a ti no te voy a poner peluca no te voy a echar a perder eso ya están maleados tú no no tú pues yo te voy a pagar puñetas como que oh su pinche la pinche cadena que trae con eso me sacas de jalar este talampiño tiene más chiches que yo pero a ver échale güerito directamente el colegio San Patricio allá lo vamos a llevar échale perra así así sácatela sácatela échate un pedo yo pago lo que rompas que dice el público muchas gracias caballeros muy bien aplausos fuertes gracias mi vida muchas gracias saludcita no están tomando nada cerveza qué jodidos a ver a ver mándales puros censures aquí estos viejitos que están aquí a este quieres un quick mi vida como hacía muchos años me acuerdo de un programa que se llamaba siempre en domingo que nos mandaban puros artistas de España fíjate puros jotos era Camilo Sesto Rafael Miguel Bosé lo comía es que salían con unos abanicos ¿se acuerdan? lo comía eso se la tragaban todos los güeyes pero luego lo que sí le agradecemos a los españoles que nos hayan mandado a una señora que la adoramos aquí en México Rocío Durca ¿la recordamos? vamos a recordarla me mamé y cantaba extraordinariamente bien a ver súbele un poquito viene un pedacito la quieres completa amiga no a huevo ya te olvide vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar esto es con brasier ya cuando me lo quito es hasta acá oye y luego salieron otras artistas extraordinarias como este La Pantoja La Jurado esas eran unas cantantes chingonas no las de ahora ya te dan pena ajena sí era como la Jenny Rivera por favor señoras cuando anden haciendo aseo no pongan canciones de la Jenny Rivera el otro día me apendejé le di un trago al pinol creyendo que era oye es que te incita la borrachera esa vieja tú salieron otras cantantes extraordinarias te digo que te digo que la de ahora ya dan hueva está como esa la de nunca es suficiente para mi mi hija y hay otra y hay otra más huevona la Julieta Venegas es un diazepam la vieja chingada esa se arrulla sola la pendeja a ver la peluca la Julieta más Julieta más huevona que la que inventó la bandera de Japón ay ese mamar que muy chingones los japoneses una bandera pedora un círculo cagado chingónala de nosotros de México su pinche maya parezco Cristóbal Colongo en esta madre me vale madre me vale madre oye Marisol Franco Escamilla tiene más seguidores que tú me vale madre que Ana Chow me vale madre me la pela Marisol Vázquez Julieta Venegas el acordeón de la Julieta ahí está mira nomás su pinche me la regaló Margarito que en paz descanse gracias por qué no hiciste en tener a mi corazón que había en el mundo este valor de quien soy por qué no escucha lo que está tan cerca de ti solo un rino de afuera de dos de un lado no desaparezco para ti no 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 como te suda la chicha que abajo la lo merezco pero no lo quiero por eso me voy qué lástima me despido de ti me voy qué lástima me despido de ti que me esperan despacito puñetas cabrón me chingó la vacuna me la acabo de poner baboso muchas gracias muchas gracias quiero que me sigan en todas mis plataformas de youtube facebook tienen facebook señoras o tienen huija o qué chingados tienen aquí ay me mandan un huijazo no hay pedo yo hace muchos años estuve en un reality que organizó televisa el programa se llamó parodiando vieron ese programa bueno yo fui una de las participantes que no ganó no se rían güey mira la Val era mi capitana pinche gorda maldita la odié fueron 13 programas llegué hasta el 11 güey ya en el 11 me dijeron copelas o cuello le dije no pues no no me eliminaron fíjate precisamente acabo de comprar unas pelucas de Amanda Miguel chingonota pues no se acaba de cortar el pelo la pendeja de que chinga mal valiendo madre lo voy a dejar con otros extraordinarios compañeros con Rogelio Ramos muchas gracias gracias te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir no olvides activar la campanita y acuérdate de compartir la campanita y acuérdate de compartir